Primer plano, venga. ¿Vale? ¿Y seguimos pillando nosotras dos? ¿Vale? Tiene que pasar siempre por un extremo, para liberar solo uno, si no... ¿Vale? ¿Solo puedes liberar uno? Sí, a un extremo, o sea, si estamos seis, al extremo se lo puedes... ¿Vale? ¿Y a otra variante? ¿El extremo lo va a pillar antes de que pase? No, porque si van, están acorralando uno y pasa justo por otro. Tienen que pasar por detrás, pero daros cuenta que la cadena se puede dar la vuelta en cuanto que quieran. Si te pillan, te la quedas tú. Que si vas a vol, te pueden pillar, pero... ¿Vale? ¡Vamos de aquí para allá! ¡Se le ha quedado! ¡Se le ha quedado! ¡Se le ha quedado! ¡Se le ha quedado! ¡Vamos! 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 ¡Guide! ¡Ya, вин! ¡Por qué viña! ¡Javi, Javi! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, عليla! ¡Vamos, teniéndome Canarias! ¿"? ¡Vamos, conversation! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Como! ¡Como! ¡Gracias! 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 Pero antes me dice que tipo de juego. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Seguimos? ¿Está chulo? ¡Sí, ya! ¡Vale!